En la crónica política de esta jornada, el viaje de Torrent, el presidente del Parlamento catalán, como les venimos contando, a Bruselas para reunirse allí con el candidato a la investidura, el señor Puigdemont. Llegados a este punto, estamos a una semana de que concluya la fecha para la celebración de la investidura, que probablemente será el día 29 o el 31, veremos. Lo que le pregunto a Fernando Onega es cuál es su pronóstico, si es que se atreve, y si está más cerca la repetición de las elecciones. Fernando, buenos días. Buenos días, Salsina. Pues no me atrevo. No tengo lo que hay que tener para hacer un pronóstico del final del esperpento catalán. Lo único que sabemos es lo contado en este programa, que el presidente del Parlamento viaja a Bruselas a comunicar o a rendir pleitesía al candidato, que Puigdemont quiere volver, pero de forma intocable, y si puede ser, aclamado por las multitudes como el deseado, y que por pedir que no quede, pero nadie, ni justicia, ni gobierno, puede, ni quiere, y sobre todo no debe, garantizarle esa impunidad. O sea, que estamos y está él en la disyuntiva conocida. Si se mete en un maletero y aparece furtivamente en el Parlamento, podrá presumir de que engañó a la policía. Será investido, pero después llevado a prisión. Dudoso que juegue Sabaza. Si acuerda con Torrent, portavoz del independentismo, la investidura telemática será anulada por el Constitucional. Y cabe un tercer truco, que se deje de tener y disponga de voto delegado, aunque ayer haya renunciado. Entre las vías cegadas y este inverosímil, Puigdemont no tiene más salida que la nostálgica de ser presidente en el exilio en espera de la liberación nacional, que sería la suya. La repetición de elecciones es posible, pero solo serviría para prolongar el esperpento. La solución está en manos del independentismo. Acuerden otro candidato. Quizá Junqueras, como escribe Toni Bolaño, pero a ser posible, sin causas pendientes. Eso dicta el sentido común, pero tampoco está claro que el sentido común inunde el paisaje político catalán. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Siete y veinte minutos. Seis y veinte minutos en Canarias. Están escuchando Onda Cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!